Hola a todos, yo soy Reh y hoy vamos a ir por las oscuridades y los tesoros de la isla santuario. La primera oscuridad la encontramos en la isla flotante. Son nueve oscuridades y tres tesoros, si no me equivoco, que hacen un total de doce, ya llevamos el primero. Son nueve oscuridades y tres tesoros, si no me equivoco, que hacen un total de doce, ya llevamos el primero. ¿Segundo? Tercero. Cuarto. Quinto. Quinto. Sexto. 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 Sexto o no. Llevamos seis, siete. Siete, ocho, ocho, nueve, diez. Siete, ocho, nueve, diez. Once. La verdad que esta zona tiene mucha luz. Eso es algo realmente bueno. Solo nos falta el último que es un pastel. Bueno, yo les digo pasteles. Mi perro está ladrando, no sé si se escucha. Y doce. No sé si se escucha. No sé si se escucha.